La vídeo Prokela Li Zixi ha ganado fama mundial por sus grabaciones bucóricas de la vida rural en China. Más de 16 millones de personas de todo el mundo se han suscrito a su canal de YouTube, atraídas por la calidad, la belleza y la sencillez que transpiran sus grabaciones. CGDN ha entrevistado en cruziva a Li Zixi para descubrir cómo crea sus vídeos. Li Zixi, nacida en una aldea de la provincia de Sichuan en el suroeste de China, llevaba una vida tranquila hasta 2016. Ese año empezó a compartir en las redes sociales chinas pequeños fragmentos de su estilo de vida rural, ganándose a millones de espectadores y seguidores en todo el mundo. Jamás pensó que sus vídeos serían virales. Empecé a subir mis vídeos en una plataforma internacional, simplemente porque vi que alguien los había subido sin mi permiso. Pero jamás pensé que los vídeos tendrían tanto éxito. Me emociona al ver los comentarios en diferentes idiomas. Siendo que es una buena prueba de que el mundo es como una aldea, donde no todos hablamos el mismo idioma, pero compartimos valores emocionales comunes. La cosecha, los alimentos y un patrimonio cultural y material. En los vídeos de Zixi pueden verse aspectos diferentes y relajantes de la vida rural, y muestran tradiciones y artesanías típicas chinas de una forma visualmente atractiva. Esta influencer asegura que a la hora de elegir la temática de cada vídeo se inspira en sus intereses sinceros. No tengo un plan específico para mi siguiente vídeo. A veces, simplemente me viene la idea a la mente. Una vez quería hacer un vídeo sobre una impresora en madera movible, así que decidí intentarlo. Me tomó bastante tiempo aprenderlo, pero realmente pude sentir el encanto de este arte tradicional, y me encantó. Cuando haces algo que de verdad te gusta, la audiencia lo percibe. Zixi piensa en los vídeos que quiere crear. El equipo, formado por dos cámaras, un asistente y ella misma, producen la grabación. A veces se deja inspirar por los comentarios que los espectadores dejan en sus vídeos. Les gustan mis vídeos y me dan consejos. Al principio empecé con vídeos de cocina, recogiendo vegetales del campo. Pero me empezaron a inspirar algunos comentarios y pensé, ¿por qué no empezar con las semillas? A partir de esa idea nació la serie y la vida de todo. Todos crecemos, los espectadores, yo, y nos hacemos mejores los unos a los otros. Hasta ahora, Zixi ha subido más de 100 vídeos en YouTube, generando millones de vistas con cada uno de ellos. Se siente agradecida al ver que a la gente le interesa la cultura china y en general la belleza de la vida que se observa en sus grabaciones. Disfruta creando y asegura que lo seguirá haciendo. Buenas noticias para sus seguidores en todo el mundo. CGTN en español. ¿Cómo se habla? No, no. No, no. No.